Familiares y defensa de tres de las supuestas víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote César C. manifestaron su descontento por la decisión de la Conferencia Episcopal de Cuenca de suspender al clérigo de su ministerio. Consideran que el acusado debe recibir sanciones legales y canónicas correspondientes a los delitos que denuncian y al daño causado. Consideran que la simple prohibición de ejercer el ministerio es una sanción insuficiente. Las medidas cautelares debieron ser realmente no volver a hacer las misas como él lo ha estado haciendo hasta la actualidad. Sabemos que es una persona que está en todos sus cabales, está consciente, está impartiendo misa y por lo tanto lo que nosotros sí pediríamos en ese sentido es que no se realicen las misas. Con respecto a la denuncia presentada en años anteriores frente a la curia y a la Conferencia Episcopal aclaran. Día 3 de marzo del 2011 lo mismo se presentó en la Conferencia Episcopal en la ciudad de Quito. La Conferencia Episcopal nos ha mandado un documento en donde nos hace conocer que la Conferencia Episcopal es un órgano administrativo y que cada una de las cosas que pasan o las quejas que tienen ahí son pasadas a las curias y que fue pasado a la curia. Lo que nosotros le pedimos a Monseñor Cabrera y le pedí el día de la reunión es que él transparente esto porque el Monseñor Luis Cabrera dice que él dejó los documentos en el archivo mientras que Monseñor Pérez Caicedo dice que no hay. Piden a las víctimas que se mantienen calladas acercarse a denunciar, protegerán su identidad y los acompañarán durante el proceso. Que respetar la defensa que va a ejercer el sacerdote, por tanto él verá si quiere dar o no su versión. Nosotros tenemos que presentar los elementos de convicción necesarios dentro de esta investigación para que se formulen cargos y con ellos poder irnos al juez a pedir justicia y que se revele la verdad sobre estos hechos. Sandra Vélez, Telerama Noticias.